Ok gente, bienvenidos a un nuevo video de Geometrias, otro demoníaco para el canal que últimamente me estoy pasando solamente demoníacos en el canal así que espero que por lo menos le dejen un bonito like y que se suscriban al canal en el botoncito rojo de acá abajo pero bueno, solamente para presentarles el video de hoy gente va a ser como algo un poquito diferente porque no me van a ver ni siquiera con la misma ropa ni nada por el estilo esto lo grabé desde mi canal de Twitch, que si no lo siguen aquí se lo estoy poniendo en la pantalla para que vayan, me sigan y me puedan ver ahí todas las noches a partir de las 9 o 10 de la noche de todos modos por aquí por YouTube siempre les estoy avisando cuando empiezo los directos allá en Twitch igualmente síganme en Instagram, síganme en Twitter que también me estoy avisando por allá pero si no quieren ver el aviso aquí en YouTube pues lo pueden ver allá en esas redes sociales pero bueno, dejo el spam y vamos a ver el nivel del día de hoy que ya no sé ni hablar que está muy, muy bueno besito a todos y disfrútenlo nenes ok, pues vamos a pasar esta cosa blip by SP Kale esto bastante facilito al parecer ahí saluden a los youtubers si es que quieren gente voy a poner en una parte del chat, yo creo que por ese lado de todos vos está por allá abajo del chat bueno, blip vamos a pasarlo nivel demon 82% completado es momento de pasar esta güeya gente vamos a darle ok preparemos esta cosa preparemos esta güeya esto no debe ser complicado gente así que facilito, facilito esto se pasa ahorita en unos cuantos minutitos ya estaremos celebrando el hecho de que pasamos este level primera moneda perfecto nada más hay que acordarse de las partes y ya está gente y va a ser super easy no, me desconcentran las alertas me desconcentra fuck, no llega a mi cubo nunca nunca llega mi cubo a la moneda quién sabe por qué tengo la más mala suerte del mundo ¿se imaginan que me la paso a la primera gente? nah, soy Lufe nah, soy Lufe soy Lufe estaba clarísimo que no estaba clarísimo que no no iba a ser no iba a ser el día de pasarse un nivel a la primera no iba a ser ¿por qué? soy yo eso no es posible a ver, no pasa nada otro intento y ya está gente tampoco tampoco se acaba el mundo fue un intento bastante bien llegamos bastante lejos incluso con moneda y todo así que hay que intentar hacer lo mismo en este intento esto se tiene que pasar ahorita en unos cuantos minutitos la celebración con todo el chat vamos bastante easy esto hay que saber controlar la nave y ya está es todo bueno yo ahí choco porque ya tengo que chocar en alguna parte ¿no? no me puedo pasar esto rápido nunca pasa nada chat no pasa nada aquí estamos todos tenemos la paciencia para pasar esta wea para papá nivel facilito nivel super easy nivel impresionante esto se tiene que pasar ahorita mismo no pasa nada sigamos con esta cosa tampoco es complicado bueno estoy diciendo eso cada rato y me estoy equivocando mucho mejor me callo me concentro para el nivel aunque la palabra concentración en mis videos saben que es de mala suerte porque siempre que digo vamos a concentrarnos gente y todo eso jamás 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 me concentro incluso hasta pierdo más rápido ah que su puta o sea nunca me equivoco ahí y nada más es pulsarle al botón grabar y es morir todo el tiempo todo el time es lo mismo bueno no pasa nada si se puede un poquito de agüita y le damos después de la agüita nos llenamos de fuerza de poder tenemos el poder en la vena ya me voy a callar mejor me voy a concentrar a pasar esta cosa gente si no voy a estar aquí dos horas y jamás en la vida lo voy a pasar jamás vamos gente vamos vamos y esto es easy si ya me iba a pasar yo das masacre que no me pase esta güey vamos el blip igual que en la película de Spider-Man así le dijeron le dijeron perdón le dijeron ah que paso ay 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 bueno no pasa nada gente no pasa nada otro intento más otro dale a esta güey aluf si se puede solamente mira lo único que tienes que tener es tranquilidad en el cuerpo el apoyo del chat totalmente para poder pasarte esto más fácil es que en verdad empiezo a hablar y me desconcentro un montón mejor a ver voy a intentar concentrarme en este intento va concentración si me lo paso por concentración va a ser épico vamos 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 gente no me equivoco ahí fuck pasado 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 gente jeje 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 yo les dije gente que eso estaba pasado ya desde el principio los jeje del chat están por allá los jeje en directo gente en directo para que luego no digan lo feo es que los hacks nada que Ahí está Nada de los hacks, aquí no existen los hacks Gente, aquí no hay hacks nunca Todo lícito Todo lícito En directo Bueno gente, ya saben Si los quieren ver En directo Pues pásense al Twitch Como todas esas personas que están comentando ahí Nivelaco Pero bueno gente, después de pasarlo Es como siempre, hay que dejarle un like Y vamos a dejar un comentario En esta si quiero dejar un comentario GG Easy, y le voy a poner GG Easy Chat Porque pues lo pasé con el chat Listo GG Easy Ahí está, ahí está mi comentario Gente, por si le quieren ir a dar un like No estaría nada mal, me hubiera gustado ver aquí A gente diciendo, Lufe tú puedes Lufe, Lufe, pero nada, 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 no veo nada Mira, una persona se lo pasó hace dos minutos También el nivel, mira Leirbag es un crack también Listo gente Pasadito 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 Pasa los hacks Crack Pues bueno gente Si les gustó el video Del día de hoy Que espero que me haya gustado muchísimo Porque me gusta mucho A mí estar en directo en Twitch Y además Poder grabar con ustedes Para que también puedan ustedes Salir en los videos No sé si les hace Algo de ilusión Salir en algún video mío Pero bueno No pasa nada A alguien por ahí debe de gustarle Y de todos modos pues Les extiendo la mano Otra vez a todos Para que vayan a verme por Twitch Para que me sigan ¿Vale? Para porque a mí me hace bastante ilusión Eso que me vean por allá Y bueno Espero que les haya encantado Este video Y ese nivel aco Que la verdad es que está muy bonito Y la música está epiquísima Nos vemos en la próxima Recuerden seguirme en todas mis redes sociales Que están aquí En la descripción Y nos vemos En un siguiente videito Dale like Para que más gente lo vea Por favor Clique Like Guapo ¡Vámonos!